Bueno, pues muy superadas las expectativas que nos habíamos marcado en un principio. Teníamos ciertas dudas al ser el primer torneo, Semana Santa, no sabíamos cómo iba a afectar la gente que se quedara, si iba a venir. Y la verdad es que ha salido todo genial. Muchísima gente en la final, mucha gente durante toda la semana. Unas instalaciones espectaculares para poder hacer un torneo como este. Un cuadro de jugadores de un nivel altísimo, tanto los que eran jugadores con mucho nombre y jugadores que a lo mejor no tienen tanto nombre, pero que han dado un nivel altísimo y que ha hecho que disfrutemos durante toda la semana. Y que sobre todo nos anime muchísimo a pensar que en este torneo, el próximo año o en dos años, vamos a poder hacer un torneo mucho más grande, mucho mejor y que va a ser un torneo para el tenis de Madrid. Muy contentos.